Sabor Sabor Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, ola 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 Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, ola Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, ola 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 Ola